Hola chicas, bienvenidos a mi canal, ay ay ay, se ve borrosito Uy, las voy a llevar a Guadalajara, como pueden ver está todo tirado ahorita todavía Pero, este, voy a buscar la ropa de mi chaparrita, ya arreglé mi bolsa porque me gusta llevarle un cambio por si se le sale la pipí o la popó Eh, y que más, ahorita la voy a peinar porque anda toda desmechada Toda desmechada, terminé apenas de hacer que hacer y de terminar de comer porque nos gusta ya ir comiditos, así ya no nos paramos Como les digo, la ciudad de Guadalajara me queda más o menos como a dos horas, dependiendo el tráfico, ok chicas Porque también si hay muchísimo tráfico, pues duró muchísimo más, déjenme pongo aquí la luz Y como pueden ver, vean, la cama de mi niña está toda extendida porque, este, hoy me puse a lavar todo lo que son sus colchas, sábanas y todo eso Y como han estado los días como medios nublados, así como que se mete el sol, como que sale y la verdad que hay un caos total en esta habitación Entonces tenía tiempito y dije, pues déjame, déjame, ahí voy, déjenme peinar a mi niña Ay, creo que se me están quemando los frijoles, espérenme, les digo una cosa u otra, tengo un friego de trabajo No, 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 no se me quemaron, déjenme en este pago Ya voy, ella quiere que la peines, ya sabe que cuando su mamá se peina es porque vamos a salir Déjenme, agarro un, este, un peine para peinar Ahí voy, ahí voy, ahí voy Déjenme la peino y ahorita nos vemos, ahí mis niños están ahí en la compu Ahorita nos vemos Hola Hola Saluda Ay, está enojado este niño Axel Vean, aquí meten ropa bien barata A ver si no meten ropa ahí Se llama a Santo Aquí estamos en el centro Ay, mientras mi esposo hace unas compras Yo me quedo aquí con el chaparros Y aquí está mi nena, aquí cargándola Hola, diles hola Hola Ay, no Ay, no Mira, esto es tan bonito 80 80 Mira, esto es tan bonito No, ahí va a estar Aquí hay otra Ahí está Está bien padre ¿Me lo compras, Axel? Sí No, espérate, no te creas ¿Tres dinero? No ¿A cuánto cuesta? Mira, esto Mira, esto para ir a la playa Están bien baratos Sí, 200 Y esto también va a dar otro A ver 140 Uy, qué pasa Oh, ¿este cuesta? Me gustó este Me gustó este Es tan bonito Ya vamos a la casa, chicas Vean Aquí están limpiando los vidrios Música 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 Mi niña ya tiene hambre Llegamos aquí a dar el Pollo Feliz De una cartera Gracias Marlene ¿Qué están basadas? No No Ah, si quieres tomártela para dejarles No No Sí, está bien, gracias Sí Aquí tienen su patas Porque puso la fría Frijón Aquí tienen un pollo Y aquí tienen tortillas Sí, gracias Y aquí les entrego sus flautas Y sus napas Ah, sí, está muy bien Gracias Música 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 Que rico Mira Que rico Que rico Vamos a comer Mira Que rico Mira Gracias Mira Que rico Hola 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 Vamos a meter Uh, me caigo Adel, espérame Disparate ¿Qué? Disparate Ahorita Adiós Adiós Espérame Espérame Uy Ay Ay Todavía no me arrojaron Uy company Ah Ah K Ay Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.